Una llamada a los números de emergencias alertó a las corporaciones de auxilio y de seguridad, los cuales fueron informados que sobre la carretera federal del tramo Villa Comaltitlán a Huixla se encontraba un vehículo incendiándose y los hechos se registraron la tarde del martes como referencia a la altura de libramiento del municipio de Huixla. Al acudir las corporaciones localizaron una unidad del servicio particular de color blanco con placas de Chiapas, la cual era conducido por quien se identificó como José Alberto N. de 38 años de edad y quien manifestó que procedía del municipio de Amatenango de la Frontera y que se dirigía al municipio de Tapachula. Sobre los hechos se dijo que al ir circulando en el referido tramo, la unidad presuntamente presentó una falla eléctrica lo que generó el incendio. Por fortuna no se reportaron víctimas, solo pérdida total de la unidad fueron elementos de auxilio que sofocaron el siniestro. Por su parte personal policíaco realizó las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, ordenando el levantamiento del vehículo siniestrado y su traslado a un corralón para continuar con los protocolos reportando que el incidente no pasó a mayores. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.